Tú me mentiste, ¿por qué tú lo hiciste? Me duele en el alma, las heridas no sanan Tú me mentiste, ¿por qué tú lo hiciste? Tengo sentimientos, me muero por dentro Lo siento, me comporté como un idiota Y también que me junté con otras Siento que no merezco perdón Porque yo rompí tu corazón Entiendo muy bien tu posición Sé que no me tienes compasión Porque cuando más estabas para mí Fue cuando yo de ti me despedí Sé que tus sentimientos eran frágiles Likey ¡Gracias! ¡Gracias!